Muy buenas tardes a todas y todos. En nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación les damos la más cordial bienvenida a la Semana de la Tecnología. El día de hoy se encuentra con nosotros el Dr. Raúl Villegas Rivera, quien nos hará el honor de impartir el taller titulado Soluciones a Fallas Comunes en MacOS, quien es ingeniero en Sistemas Computacionales por la Universidad del Valle de México, maestro en Administración por parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y maestro en Ciencias Computacionales y Telecomunicaciones por el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla, así como doctor en Dirección e Innovación de Instituciones por parte de la misma Casa de Estudios. Ha participado en diversos estudios de diplomados dentro de los que destacan diseño gráfico, competencias docentes, construcción de una nube privada, entre otros. Asimismo, cuenta con certificaciones y fundamentos de redes y aplicaciones de Office por parte de Microsoft. Dentro de su experiencia en el ámbito profesional, se ha desempeñado como auxiliar informático en la Secretaría del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, jefe del Departamento de Informática de la Empresa Solución Productiva, SADCB, jefe del Área de Redes y Telecomunicaciones de la Secretaría Contraloría del Estado de Tabasco, catedrático docente en universidades privadas, facilitador en la Universidad Abierta y a Distancia de México, así como facilitador por parte del programa PREPA en Línea, SEP, del Gobierno Federal. Ha participado en talleres, capacitaciones en empresas y organizaciones de la iniciativa privada desde el ramo tecnológico y es asesor de soluciones informáticas de la empresa MF Computec SADCB. Actualmente se desempeña la administración de la Consola de Administración Antivirus de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y brinda soporte y mantenimiento al Laboratorio de Equipos MAC de esta casa de estudio. Sin más preámbulo, cedemos la palabra al doctor Raúl Villegas de Guerra. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos los presentes. Es un gusto poder estar aquí por medio de lo que es Aula Virtual para platicarles sobre las experiencias con las que me he topado durante lo que ha sido el desarrollo en la parte de soporte a equipos MAC y cómo hemos solucionado en diversas formas lo que son fallas a sistemas operativos, fallas en cuestiones de hardware y esto nos permitirá en un determinado momento tener un panorama con respecto a lo que en algún determinado momento nos pueda suceder cuando tengamos algún tipo de falla, algún tipo de imagen, algún tipo de lentitud en nuestro equipo MAC. Bueno, la presentación del día de hoy la he dividido en cuatro partes. Vamos a platicar de una breve introducción con respecto a lo que es el sistema operativo MAC, una pequeña reseña de lo que es la historia de MAC, así como las distribuciones que a partir de lo que fue la migración de hardware por parte de MAC o de Apple hacia Intel, cuáles son las distribuciones que han migrado un nuevo ambiente gráfico y al día de hoy, pues ha mejorado este ambiente gráfico para que sea mucho más agradable a la vista del usuario final. Así como también estaremos platicando algo muy interesante que forma parte del inicio, en el momento en que le damos encender a nuestro equipo, al botón de encendido, cuáles son los procesos que se ejecutan para cargar lo que es el sistema operativo y en ese momento entonces identificaremos cuál puede ser la falla en la cual tengamos algún tipo de detalle. Así como también he distribuido de las fallas más comunes, cerca de entre ocho y nueve fallas aproximadamente y qué podemos hacer como última instancia cuando ya de plano no tenemos vuelta de hoja más que restaurar nuestro equipo, cuáles son las opciones que nos permiten a través de las combinaciones de teclas correspondientes descargar lo que es el sistema operativo desde los servidores de Apple y poder entonces restaurar nuestros equipos. Por último, también estaremos platicando de algunas aplicaciones que en mi caso me han podido solventar algunos detalles de MAC y me han permitido agilizar en este caso lo que es el sistema operativo, así como también diagnosticar en algunas cuestiones lo que es el hardware en específico y su funcionamiento. Vamos a empezar entonces con lo que es una introducción. Quiero darles a conocer cómo fue que se desarrolló MAC. Pues MAC está totalmente enfocado, su núcleo del sistema operativo dentro de un sistema muy robusto conocido como Unix. Lo que pasó entonces fue que hubo una participación por parte de lo que es FreeBSD y NetBSD para generar lo que es un ambiente gráfico más atractivo a lo que es la representación gráfica como tal. Pero hubo un momento en el que el sistema operativo de MAC tuvo una baja total y ahí fue donde entró el señor Steve Jobs de regreso prácticamente a la empresa por parte de lo que es la empresa Nexty y se dio a conocer un complemento a lo que es el sistema operativo a través de lo que es NetStip. Es decir, esta fue la base para crear el nuevo sistema operativo de MAC con un ambiente gráfico mucho más interesante. Es decir, entonces, que a partir de la versión 10.0 el sistema operativo MAC tuvo un cambio totalmente radical por parte de lo que es el ambiente gráfico y actualmente hoy nos encontramos en la versión 10.15 que también en un momento estaremos analizando cada una de esas versiones y por qué es importante conocer en qué versión nos encontramos. Bueno, ¿cuáles son las versiones de los sistemas operativos MAC que han estado presentes en cada uno de los equipos que se han presentado en el mercado? Bueno, a partir de la 10.0 como mencionamos anteriormente hubo un cambio con respecto a lo que es el ambiente gráfico y se basó las primeras ocho versiones en lo que es el ambiente gráfico la mejora del núcleo del sistema en lo que es la anexión a la compatibilidad con respecto a nuevos hardware que se venían integrando a los equipos y bueno, lo interesante de esto es identificar para nosotros en qué sistema operativo estamos trabajando. A partir de la 10.0 hasta la 10.8 enfocaron los nombres totales hacia animales felinos y cuando nos pregunten lo interesante de esto es cuando nos pregunten oye, ¿en qué sistema operativo estás trabajando? Podemos identificarlo ya sea por el nombre del animal en el caso del felino o por el nombre del lugar al cual están haciendo referencia que normalmente son lugares en específicos de Estados Unidos como puede ser Maverick, Yosemite, Capitán, Sierra, Mojave, Catalina, etcétera, etcétera. Entonces, lo interesante de esto es identificar en qué sistema operativo estamos trabajando porque eso nos permitirá encontrar o ajustarnos al hardware con el que está trabajando el equipo como tal. Cada versión del sistema operativo está diseñado para un hardware en específico. Más adelante vamos a tocar el tema de las actualizaciones y cuáles son las desventajas con respecto a esto pero en primera instancia quiero dar a conocer que cada versión que generan en cuanto a sistema operativo está enfocado totalmente a un hardware y esto genera en muchas ocasiones que nosotros al actualizar a una versión más reciente vayamos reduciendo la capacidad en cuanto al trabajo del hardware porque si hay algo que tiene Mac es que cada versión de su sistema operativo está lanzándose con un nuevo hardware en específico por lo tanto estará trabajando mucho más estable en el hardware para el cual fue diseñado que para el hardware anterior con el cual nosotros en algún determinado momento estamos trabajando y que hemos actualizado bueno sobre las actualizaciones precisamente les quiero comentar y les comentaba en este aspecto que cuando nosotros actualizamos nuestro sistema operativo hay algo en particular que Mac hace a diferencia de Windows Windows nosotros cuando le damos a pagar el equipo o reiniciar el equipo lo único que nos dice es actualizando uno de 3 mil uno de 4 mil uno de 6 mil y para que vuelva a cargar es un show en muchas ocasiones hay que tener mucha paciencia para eso en el caso de Mac no es así solamente nos manda el aviso de si queremos actualizar y si nosotros le damos clic en actualizar pues bueno ahí es donde vamos a este permitir que el sistema operativo actualice y y trabaje con una nueva versión pero no 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 obliga como tal al usuario a que actualice de manera forzada su sistema operativo como tal en su equipo a partir de la 10.12 entonces empezaron a incorporar una la plataforma que actualmente pues ya es una arquitectura estable que hablamos acerca de lo que es 64 bits todo hardware hoy en día la mayoría en un 99% casi está trabajando con arquitectura de 64 bits es decir una arquitectura de un mejor procesamiento de una mejor estabilidad de un mayor rendimiento y por lo tanto los sistemas operativos necesitan actualizarse al nivel del hardware por lo tanto Mac a partir de la 10.12 actualizó las plataformas a este 64 bits pero no sin antes generar una compatibilidad todavía con unas aplicaciones de 32 bits aquí está una de las fallas que pudiera decirlo todavía todavía no entramos a la parte de las fallas pero aquí está uno de los elementos que pudieran considerarse como una falla porque existen aplicaciones que tenemos ya corriendo en nuestro sistema operativo y que al actualizar nuestro sistema nos manda información como la que tenemos en las imágenes como por ejemplo app debe actualizarse esta app no está optimizada para Mac y debe actualizarse esto no es error del sistema operativo como tal este error es prácticamente porque los desarrolladores de las aplicaciones aún no han migrado las plataformas o las actualizaciones a la nueva versión del sistema operativo es por ello que debemos tener en cuenta que como tal las actualizaciones las debemos primero analizar a través de lo que es las características de lo que es las ventajas en cuanto a migrar a una nueva actualización más adelante les voy a comentar donde podemos ver estas partes pero avanzamos con el desarrollo rápidamente me voy a lo que es la secuencia de inicio debemos identificar en qué punto de del inicio de la carga de nuestro sistema operativo en el equipo nos estamos encontrando hay cuatro puntos interesantes en los cuales al momento de encender el botón del power de nuestro equipo se genera en el momento en el cual se carga el sistema como tal primera parte el firmware que es el firmware es un pequeño software integrado en el hardware del del equipo como tal que le permite entonces identificar que todos los dispositivos están funcionando de manera correcta qué quiere decir esto que si generan algún tipo de error en el disco duro en la memoria en el teclado en el mousepad o en la pantalla se manda un mensaje de error y ni siquiera llegamos al segundo nivel en el caso del booter es decir ahí nos manda una primera falla y nos dice que este nivel que estamos en falla a nivel de hardware ¿vale? entonces pasamos al segundo nivel el booter ¿cuál es el booter? al momento en el que escuchamos el famoso sonido de Mac que dice pam en ese momento entra prácticamente el arranque o el punto inicial de lo que será la carga del sistema operativo si ese punto está dañado eso quiere decir que ya estamos trabajando o ya estamos en detalles con respecto a lo que es software ya no estamos en hardware la primera parte la hemos superado el kernel el kernel ya es la lectura del núcleo del sistema operativo y todo lo que va a empezar a desplegar por eso en algunas ocasiones cuando iniciamos el sistema operativo y vemos en primera instancia que el escritorio o el fondo o el wallpaper del sistema operativo es lo primero que entra eso es prácticamente la parte del kernel porque todavía no carga las aplicaciones como tal y de ahí sigue lo que es el system launch ¿qué es esto? pues prácticamente ya la carga total de todo el sistema junto con el ambiente gráfico que estaremos manejando entonces ¿para qué nos sirve este apartado? para conocer en qué punto de alguna posible falla nos podemos estar ubicando ahora hay algo interesante que debemos tener en cuenta hoy en día los tipos de particiones que le llamamos particiones pero realmente son sistemas manejadores de archivo pero ahora sí que en términos técnicos siempre lo conocemos como particiones y hubo una evolución hoy en día a través de lo que es la última versión bueno más bien a partir del high sierra y la última versión del sistema operativo la 10.14 y la 10.15 que en este caso es Catalina a lo que es un nuevo manejador de sistema de archivos que es APFS el APFS está diseñado o desarrollado después les voy a mostrar de manera física es más quiero mostrarle en este momento voy a dejar de compartir voy a compartir toda mi pantalla permítanme tantito nada más quiero saber si se logra ver toda mi pantalla gracias entonces vamos entonces a ubicar en la parte de utilidades lo que es utilidades de disco ¿vale? y aquí es lo que les comento el volumen en este caso de mi equipo está trabajando en APFS esto quiere decir entonces que el sistema manejador de archivos está en un nivel de manejo de datos y manejo de archivos totalmente enfocado a algo que se llama llamamos disco duro de estado sólido o lo que conocemos en otra versión como SSD y ahorita les quiero comentar la diferencia con respecto a eso ahorita les vamos a comentar y bien entonces estas nuevas versiones están totalmente enfocados a lo que es el manejo de los discos pero en estado sólido para una mejor transferencia del dato y un nivel de encriptamiento mucho más en específico es decir no será fácil burlar lo que será el sistema de encriptamiento de un disco duro en este caso con un sistema de archivo APFS para acceder a lo que es la información lo interesante de esto es que también podemos crear volúmenes de datos a partir de lo que son hasta más bien hasta 12 terabytes con un manejador de sistemas de archivos APFS tenemos en este caso también lo que es HFS que es el estándar normalmente que hemos visto a partir de 1998 y que todavía encontramos en algunos que otros equipos con sistemas operativos como pueden ser hasta Sierra 10.13 hacia abajo y esto pues de determinada forma tiene la capacidad de crear volúmenes de datos hasta 2 terabytes por lo tanto la diferencia entre uno y otro está enfocado en el volumen de información mediante lo que es su sistema manejador de archivos y por último tenemos lo que es XFAC que cuando nosotros quisiéramos en algún determinado momento formatear una USB por ejemplo y que pudiéramos leer los datos de las Mac en Windows pues esta sistema o esta partición es la más adecuada y pues bueno si yo quisiera en este caso formatear esta parte yo le puedo decir borrar y aquí en la parte de borrar yo le puedo decir que va a ser con XFAC ¿sale? y esto cuando darle borrar creo una USB o un sistema manejador de archivos en mi USB que me permite entonces tener lectura tanto en Mac como en Windows ahorita vamos a entrar a detalle con otro sistema manejador de archivos como el es el NTFS y las lecturas de estos archivos en Mac y bueno entramos ahora sí nada más quería generar un preámbulo con todo lo que tiene que ser o con todo lo que tiene que ver en primera instancia con los elementos básicos en cuanto a manejo de sistemas Mac ahora sí entramos a lo que son las fallas comunes en Mac he determinado en este caso que este manejar estas fallas en específico de acuerdo a la experiencia que en la cual he estado generando y en la cual el determinado número de usuarios me han presentado sus casos y pues hemos tratado de resolver lo que tiene que ver con la parte de las fallas o las incidencias que presentan en sus equipos entonces en base a esto he determinado el número de fallas que este que estaremos viendo en el transcurso de lo que es este taller primera falla común oye fíjate que no puedo leer mi memoria USB tenemos que identificar en primera instancia qué tipo de falla o qué tipo de perdón qué tipo de sistema de archivo estamos manejando recordemos que los dos sistemas de archivos que son más compatibles para leerlos tanto en Mac como en Windows son exFAT y FAT32 o posiblemente si alguien todavía maneja FAT16 pues todavía puede existir una comunicación o un manejo de archivos en ese caso bueno entonces qué tendríamos que hacer si quisiéramos en este caso manejar este lo que es copiar y pegar y lectura en un formato NTFS que es el más común y estándar de Windows últimamente y este en Mac pues bueno la primera es irnos por la parte larga que tendríamos que hacer pues bueno tendríamos que abrir nuestro terminal y en nuestro terminal tendríamos que generar un comando que nos permitiera entonces acceder a lo que es el sistema de volúmenes en cuanto a lo que es este la parte de dispositivos extraídos que tengo que hacer vamos a generar lo que es el primero el comando sudo que prácticamente el comando sudo es un comando con privilegios elevados de seguridad y le estamos diciendo entonces aquí ahorita sabes que dame permiso porque necesito hacer unos cambios en el apartado de la lectura de datos extraíbles en este caso vamos a llamar al FZ me va a pedir la clave como siempre y tenemos en este caso este 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 ingreso a lo que nos va a este permitir editar ciertas opciones en cuanto a lo que es la lectura de dispositivos extraídos que tendría que hacer en este caso yo ya lo tengo este en modo texto listo pero lo que tengo que colocar en este caso es lo siguiente la etiqueta que se llama la ver y mandar a llamar a través de lo que es el nombre del dispositivo que estoy conectando mi dispositivo en este caso se llama USB y le voy a decir que va a habilitar lo que es la lectura de datos en NTFS y le vamos a decir a través de RW que podremos escribir en esa partición o ese manejador de archivos para después decirle que será en automático sin navegar entonces vamos a guardar los cambios como guardo los cambios en este caso a través de control X si alguien en este momento voy a dar un pequeño espacio si quisieran este copiar tal vez lo que es el la línea del texto para lo que es el desarrollo de la modificación en cuanto a lectura de dispositivos bueno una vez que ya tenemos este 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 código o este esta línea le vamos a dar control X le vamos a dar salir y ahora si que vamos a hacer ahora pues vamos a mandar a llamar lo que son los volúmenes de este dato le vamos a decir open volumen y ahí está en este caso ya al tener montado prácticamente lo que es nuestra memoria aquí está nuestra memoria como tal y bueno ya puedo decirle si puede crear nueva carpeta expulsarla etcétera etcétera la desventaja de esto cuál es que una vez que yo reinicie mi equipo pues se pierde y que tengo que hacer estar una y otra vez llegando a este apartado para que este podamos escribir en lo que son dispositivos extraibles con formato NTFS bueno qué tendríamos que hacer si me quisiera yo saltar ese pasito pues existen aplicaciones que nos permiten apoyarnos a lo que es la edición en cuanto a manejo de archivos en NTFS uno de ellos es Tuxera que es el que a mí en lo particular me agrada mucho a diferencia de lo que es Paragon pero Paragon es un buen este una buena aplicación que permite manejar diferentes tipos de sistemas de manejadores de archivo en este caso nosotros estamos enfocados a lo que es NTFS al final de lo que es esta presentación les aportaré algunos elementos con respecto a estas aplicaciones que espero les puedan ayudar cómo se habilita Tuxera bueno lo interesante de Tuxera es que una vez que nosotros lo instalamos se genera un apartado dentro de lo que es las preferencias del sistema vale lo instalamos desde luego Tuxera es un software de paga que realmente no cuesta muy caro pero una vez que lo instalamos tiene la particularidad de habilitar los registros con respecto a lo que es la depuración de archivos mediante lo que es NTFS entonces yo le voy a dar habilitar aquí voy a entrar al apartado de este de lo que es la aplicación le doy habilitar al candadito para lo que es la parte de los privilegios en este caso lo voy a usar mi contraseña y lo único que vamos a hacer es habilitar esta opción muchos fíjense que instalan me ha tocado que muchos instalan la aplicación pero no habilitan este apartado y esto es el que genera prácticamente el trabajo y el intercambio de información mediante lo que son los archivos NTFS y el sistema operativo de Mac por lo tanto hay que habilitarlo si lo quitamos lo habilitamos en este caso y en ese momento ya puedo ir a lo que es mi navegador y de igual forma ya puedo generar una nueva carpeta y escribir sobre NTFS si yo me voy aquí a la parte de obtener información vean que en este caso el sistema manejador de archivos me dice que lo está trabajando Tuxera pero nuestro manejador de archivos está en NTFS y esa en este caso es nuestra primera falla común que no leemos lo que son los archivos en nuestra memoria ya que manejan sistemas de archivos NTFS bien continuamos segunda falla común bueno resulta que por X o por Y razón actualizamos nuestro sistema o el día de ayer estuvimos trabajando bien se fue la luz se apagó el equipo porque no le funciona la batería o cualquier otra cualquier otro detalle que pueda presentarse a veces los detalles son totalmente impredecibles y al encender entonces nuestro equipo se nos aparece en una carpetita color blanco con este signo de interrogación ¿qué está pasando aquí? pues prácticamente en este momento me está dando a conocer esta imagen que no está encontrando el sistema operativo ¿sale? es decir en primera instancia el firmware de lo que es el elemento de arranque del sistema operativo no está encontrando la la comunicación con todo el hardware del equipo como tal algún hardware está dañado o y ese será el caso no quiere decir que todo pueda ser totalmente drástico y qué tenemos que hacer en este caso pues bueno identificar cuáles pueden ser las fallas cuáles son las posibles fallas número uno una actualización del sistema operativo dañó el sector de arranque del sistema y pues ahí quedó el asunto necesitamos en todas formas tal vez este reinstalar etcétera etcétera ahorita lo vamos a ver en segunda en segunda causa posible un fallo en el disco duro que ahí sí ya entonces tenemos un problema un poquito más difícil y en tercera instancia alguna aplicación que instalamos de dudosa procedencia pudiese ser daño lo que es el sistema de arranque del equipo como tal que tenemos que estar en primera instancia pues bueno si nosotros estamos prácticamente en lo que es el en este apartado en la carpetita del signo de interrogación vamos a apagar el equipo aquí no se los puedo mostrar realmente en vivo pero les voy a comentar como que tenemos que hacer vamos a apagar el equipo y tal como aparece en la imagen y con los este las líneas de color rojo vamos a darle comando R iniciamos prácticamente el equipo le damos encender en el botón de inmediato presionamos la tecla comando R y entonces nos mandará lo que es la opción de utilidades o sea la parte de modo de utilidad así se le llama a lo que es esta imagen donde dice utilidades de Mac es el primer soporte y se llama iniciar Mac en modo utilidad que tenemos que hacer una vez que ya estamos ahí yo se los voy a presentar aquí le vamos a dar a la parte que dice utilidad de discos y tenemos una pequeña herramienta que nos puede ayudar en primera instancia que se llama primeros auxilios esto me permite verificar el volumen en el cual está trabajando y me dice que si hay errores los tratará de reparar si es necesario ahora si en este caso al darle primer auxilio y ejecutamos la aplicación como tal nos manda un pequeño error o no encuentra de plano el disco duro entonces ahí ya tenemos un problema de hardware total y es prácticamente el disco duro que quiere decir esto hay que reemplazarlo hay que reemplazarlo de manera total por un nuevo disco duro eso es eso es algo común en específico cuando estamos trabajando con discos duros mecánicos ya sabemos cuáles son los mecánicos pues prácticamente son aquellos que trabajan con platitos y motores internamente entonces esto nos permite que en algún determinado momento exista una delicadeza con ese disco duro y un golpe una caída algún tipo de fallos ya en sectores que se pueden estar presentando ya generen una falla mucho más grave y entonces ya presenta lo que es el fallo total del disco duro como tal entonces que tenemos que hacer en ese caso pues si habría que reemplazar el disco duro si en dado caso nuestro este nuestro nuestro soporte de primer nivel lo que es el caso de la reparación de los primeros datos en cuanto a lo que es la ayuda de la primera instancia o los primeros auxilios logra reparar los errores o los detalles que pudiesen presentarse en la carga del sistema entonces podemos ver que la manzanita puede iniciar y podemos ver que entonces cargará el sistema operativo es probable entonces que se presente algún tipo de lentitud algún tipo de bloqueo tal vez todo depende de la situación o de la estabilidad que tenga el sistema operativo en ese momento y bueno ¿qué hacer cuando se daña el disco duro? pues bueno tenemos que identificar en primera instancia con qué tipo de equipo estamos trabajando ¿cómo lo identificamos? en la parte inferior de nuestro dispositivo o siempre normal aun cuando sean las las iMac en la parte inferior de la base siempre se presenta lo que es el modelo este modelo nos permitirá entonces identificar qué tipo de disco duro estamos utilizando en su mayoría sabemos que los equipos los equipos Mac hubo un elevado número de ventas en cuanto a los equipos que están trabajando con discos duros de 2.5 pulgadas estos discos de 2.5 pulgadas están normalmente enfocados a lo que es discos duros mecánicos aquí pudiese existir la posibilidad dependiendo de las características del hardware en general procesador memoria tarjeta que pudiésemos migrar a un disco duro de estado sólido de 2.5 pulgadas habría una ventaja pero también habría que considerar que existe un un grado en el cual se pueda forzar todo el sistema del hardware con respecto a lo que es el equipo es decir tenemos muchas ventajas y pocas desventajas porque cuando instalamos el sistema perdón el disco duro de estado sólido y el sistema operativo en lo que es el estado sólido veremos una fluidez mucho más rápida en cuanto a la lectura de la información y entonces veremos que es mucho más rápido la carga del sistema operativo la apertura del finder la apertura de alguna aplicación etcétera etcétera no entonces que va a permitir esto es decir una comunicación entre lo que es el el disco duro y todo el hardware pero de igual forma a como les comenté en un principio todo hardware fue diseñado de una manera específica eso quiere decir que en este caso los discos duros de estado sólido generan una necesidad en cuanto a voltaje mucho más alto que lo que genera un disco duro mecánico por lo tanto estarán forzando un poquito más el equipo y en determinada forma puede funcionar muy bien desde luego que sí pero todo depende de las versiones de los equipos con las cuales estemos trabajando me tocó en una ocasión actualizar una iMac si no estoy mal modelo 2012 me parece y funcionó muy bien lo único que sí escuchamos en ese momento fue que el ventilador giraba más de lo que giraba cuando teníamos un disco duro mecánico a eso me refiero en ese apartado que el hardware como tal de manera interna empieza a forzarse un poquito más porque los nuevos dispositivos generan un mayor consumo y bueno tenemos otro tipo de discos duros que son los famosos SSD y desde luego cambiarlos a la versión en la cual nos estemos encontrando ¿cuáles son esos SSD? son estas versiones y tenemos que identificar cuántos pines se están trabajando en lo que es nuestra tarjeta madre de lo que es la Mac y sobre eso entonces se adquiere el disco duro de estado sólido como tal tercera falla común mi equipo está muy lento se bloquea ¿qué está pasando? ¿no? bueno en este caso pudiese ser que exista alguna aplicación que esté generando un mayor rendimiento y esté ocupando el hardware que está en contrapeso con las demás aplicaciones ¿qué tenemos que hacer aquí? en primera instancia tenemos que verificar a través de lo que es el monitor de actividades tal como Windows tiene su propio administrador de tarea Mac también nos apoya con lo que es la parte de monitor de actividades ¿dónde la encontramos? pues podemos utilizar la parte de la búsqueda y podemos encontrar a través de lo que es la escritura monitor y aquí tenemos el monitor de actividades se apertura entonces y aquí podemos ver lo que es el consumo en cuanto a procesamiento y nos está nos está dando a conocer cuánto estamos consumiendo del sistema del 100% el 9 el 12 depende en mi caso la cuenta de usuario que estoy ocupando está alrededor de 21-22% de lo que es la ocupación en cuanto a lo que es el hardware como tal y miren cuánto tengo inactivo 73.94 eso quiere decir que le puedo dar fuerza a este equipo instalar alguna otra aplicación como las que normalmente este acostumbran quienes utilizan este tipo de sistemas operativos como puede ser Photoshop Illustrator Premiere etcétera etcétera y entonces en base a lo que se esté trabajando este procedimiento esta parte inactiva de lo que es el 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 proceso del en el CPU estará este disminuyendo entonces nos dirá que andamos no sé sobre el 20 sobre el 25 todo depende de lo que son las aplicaciones que estemos utilizando de la misma forma si genero si encuentro algún tipo de problema por respecto a lo que es el alguna aplicación que me esté generando algún conflicto pues bueno le puedo decir salir por ejemplo si me generara conflicto ahorita el Teams yo le puedo dar salir y ya nos vimos no no es cierto no le vamos a dar salir ahí en fin bueno entonces alguna aplicación que tengamos aquí si nos está generando algún conflicto y aquí podemos ver el el porcentaje que está ocupando entonces en esto yo puedo agarrar y decirles ¿sabes qué? va a salir y entonces podemos decirles ¿sabes qué? este esto puede ser el caso o la aplicación que me estaba generando algún conflicto en lo que es la lentitud de mi equipo tenemos la parte de la memoria cada aplicación en este caso nos está dando un apartado en cuanto al consumo de memoria así como también la parte del disco porque también las lecturas en el disco generan un procesamiento y por lo tanto también nos puede generar algún conflicto esto es la primera instancia que podemos tomar como referencia para este lo que es darle salida algún forzar salida alguna aplicación que me esté generando algún tipo de lentitud ¿cuál puede ser la segunda opción? bueno que no encuentro este el la aplicación que me puede estar generando el conflicto bueno apago mi equipo enciendo en el power y aplico lo que es el presionado del shift este presionado del shift me permite entonces si alcanza en el gráfico de lo que es algo conocido como arranque seguro ¿qué quiere decir esto? disminuimos varios procesos que generan una carga en el sistema operativo y nos quedamos solos con los básicos entonces al momento de de ingresar con nuestra clave si vemos que estamos fluyendo de manera correcta dentro del sistema operativo quiere decir que existe una aplicación que nos está causando un conflicto y entonces debemos identificarlo y desinstalarlo y eso generará una mejor fluidez en cuanto al desarrollo del sistema y al momento de reiniciar entraremos de nuevo en modo normal y veremos el cambio como tal bien también podemos apoyarnos también podemos apoyarnos en la parte de las herramientas que nos pudieran ayudar a lo que es simplificar la parte de la limpieza en cuanto a malware a lo mejor es probable que exista un malware y voy a entrar en este tema muy en específico porque fue algo que platicaron si no estoy mal el día miércoles o martes cuando hablaron acerca de Windows si un virus puede afectar a lo que es el sistema operativo Mac la respuesta es si si lo puede afectar ahora un virus de Windows puede afectar el sistema operativo Mac como tal afectarlo no pero si puede convivir con el sistema y si nosotros estamos trabajando con un sistema de archivos NTFS el virus puede ingresar a nuestra memoria NTFS y cuando vayamos a conectarlos a un Windows se van a infectar eso quiere decir que no está afectando el sistema operativo Mac pero si está afectando el sistema manejador de archivos en este caso de Windows ahora la cuestión aquí es ¿en qué momento voy a encontrar un virus que sí afecte a Mac? pues bueno lo notaremos a través de la lentitud alguna pantalla que nos genere en blanco se bloquea en el sistema operativo como tal pero cuando enciendo el equipo y entra el arranque y entra lo que es el boot como tal eso quiere decir que nuestro sistema el hardware como tal está bien pero el sistema operativo tiene algún tipo de detalle podemos apoyar con herramientas como CleanMyMac Malwarebyte un antivirus y este algún tipo de aplicación que se llama SAP esto yo los he utilizado para limpiar lo que son también este algunos complementos en lo que es este navegadores como Chrome Safari Edge Mozilla etcétera etcétera ahora hoy en día es recomendable que ya estemos protegidos con un antivirus por lo tanto yo recomiendo que si a partir de lo que fue la versión Yosemite ya era necesario tener instalado un antivirus porque hoy en día ya podemos abrir ficheros o archivos que son .exe en algunos casos si quisiéramos correr alguna aplicación .exe en Mac rebuscándole existen aplicaciones que nos permiten correr lo que es la ejecución de un .exe pero la cuestión aquí es que podemos darle doble click y poder ver la estructura del archivo como tal no como tal una instalación porque el .exe es un ejecutable en Windows pero en Mac al darle doble click podemos ver la composición de lo que es el .exe o sea los podemos abrir una cosa es abrir y otra cosa es instalar que quede claro esa parte no estamos hablando de instalación estamos hablando de visualizar el contenido del archivo como tal ¿vale? es por ejemplo si yo agarrara no lo tengo aquí como tal pero por ejemplo esta aplicación yo le puedo dar mostrar este carpeta contenedora y le puedo decir otra vez aquí a ver ah no es acá perdón perdón aquí este si este fuera un .exe mostrar el contenido del paquete y miren esto quiere decir que existe una composición y aquí estoy viendo prácticamente hasta la médula espinal de esta aplicación ¿sale? entonces un sistema .exe también puedo hacer lo mismo se puede abrir una cosa es abrir y otra cosa es instalar y si un .exe viene este infectado eso quiere decir que este infecta nuestro sistema operativo no nos afectará del todo pero si afectará los otros sistemas manejadores de archivos y desde luego también hay virus para Mac y por lo tanto debemos estar protegidos contra ellos por cuestiones por cuestiones de tiempo me voy a saltar esta parte que se llama lo que es el el llavero hay ocasiones cuando creamos el bueno no me lo voy a sentar lo voy a explicar rápido hay ocasiones en las que nos saltamos o nos creamos una nueva cuenta pero cuando estamos dentro de lo que es el sistema operativo siempre nos está pidiendo usuario y clave usuario y clave pero del llavero esto quiere decir que no asimiló de forma completa lo que es las propiedades en cuanto a las claves y los registros de la cuenta principal cuando fue creada que tenemos que hacer en ese caso rápidamente me voy aquí inicio utilidades llaveros y aquí en la parte de inicio de sesión lo vamos a ir a editar y cambiar configuración del llavero e inicio de sesión aquí me va a pedir en este caso pues todo está funcionando para mí pero si en dado caso no hubiera no hubiese una relación este candadito que está aquí estaría cerrado entonces tendríamos que ajustar nuestra nueva clave de nuestra nueva cuenta de usuario para que el llavero no nos esté mandando ningún tipo de petición en cuanto a actualización ahora quinta falla común me voy rápido no encuentro la contraseña de usuario bueno esta es por ejemplo cuando se me olvidó mi contraseña mi cuenta de usuario y resulta que este pues tenía archivos muy importantes aquí hay algo en particular MAC o el sistema operativo MAC está definido en su totalidad por una relación con algo que se llama Apple ID que es el Apple ID es un usuario que permitirá controlar desde la nube opciones que se nos presenten en nuestro sistema operativo este Apple ID normalmente lo encontramos cuando vamos a generar una compra del App Store en este caso aquí sale pues yo le digo aquí iniciar sesión y me está pidiendo ahí está miren el Apple ID yo puedo crear un Apple ID y bueno esa será otra historia pero bueno aquí lo interesante de esto es que yo puedo crear este apartado o esta cuenta que me permita tener una relación con mi sistema operativo cuando existe entonces una una o que olvidamos más bien nuestra clave de cuenta de usuario son dos cosas una cosa es la cuenta de usuario esto que tenemos aquí esta cuenta de usuario por ejemplo esta es una cuenta de usuario dentro del sistema operativo y lo que estamos manejando acá es un Apple ID que esta es una cuenta dentro de lo que es la nube bueno ahora en base a esto el Apple ID me puede ayudar a rescatar lo que es mi cuenta de usuario como lo vamos a hacer número uno apago mi equipo lo enciendo pero presiono al mismo tiempo lo que es comando R ¿sale? presionando comando R veremos que carga en este caso el logo de la manzanita va a cargar rápidamente y entraremos en lo que es el Mac Utilities ¿sale? nos iremos al apartado del terminal voy rápido y en el terminal escribiremos en esta ocasión Reset Password eso no quiere decir que vaya a resetear totalmente lo que es el password actual no lo hace lo único que está haciendo es mandar mandar a llamar un elemento o una aplicación llamado Reset Password y le voy a decir olvidé mi contraseña ¿sale? al olvidar mi contraseña después me va a decir ay perdón me va me va a mandar a pedir lo que es la cuenta pero del Apple ID que está determinado por una cuenta de correo electrónico y una clave que pues yo voy a determinar ¿sale? en base a esto entonces ingresamos lo que es el Apple ID la contraseña y nos pedirá lo que es el nuevo password para la cuenta de usuario verificamos y por favor en ese momento le damos algunas pistas para recordarlo y entonces ya nos evitamos formatear en este caso lo que sería nuestro sistema operativo esto es una forma de poder recuperar lo que es nuestra cuenta existen otras pero por cuestiones de tiempo no las podemos explicar bueno tenemos lo que es la sexta falla común estoy trabajando y de repente se fue la imagen de la pantalla ¿qué hacer? pues en primera instancia apagar el equipo y dejar que la temperatura baje ¿por qué? porque si hay algo que tienen particular los equipos MAC es que se calientan a lo salvaje eso es normal prácticamente porque su sistema vamos a llamarle de enfriamiento es más estético si lo quieren llamar así miren el ventilador desde luego está hecho para lo que es el equipo como tal pero es muy delgado en muchas ocasiones todo depende de la versión del equipo que estemos trabajando por lo tanto a veces se calienta enormemente y últimamente las versiones de los equipos MAC ya no tienen ranuras para lo que es la disipación del calor por lo tanto es probable dependiendo la versión del equipo que genere un calor bastante recio que puede ser que se bloquee hay que dejarlo que se se enfríe un poco baje la temperatura iniciamos el equipo y vemos si todavía sigue funcionando de manera normal esto me ha pasado a mí en unas que otras ocasiones y dejo que se enfríe el equipo porque en este caso a nosotros si no estamos dentro de lo normalmente los equipos están diseñados para trabajar dentro de lo que es un clima más o menos estable y por eso tenemos los aire acondicionado y eso ayuda a lo que es la estabilidad en cuanto al manejo de los equipos o al trabajo en ello y pues desde luego si en algún determinado momento acudimos con alguna persona que revise nuestro equipo o demás pues hay que ver qué tan sucio está el disipador de calor que es este que está aquí si está muy sucio es probablemente que está tapado y no está generando lo que es la distribución del calor y por eso está generando lo que es el bloqueo entonces bueno tenemos punto número 3 el monitor es probable que el monitor en algún determinado momento este pues ya no está está funcionando de manera correcta algo que sí quiero darles a conocer es lo siguiente en en los últimos tiempos en los cuales se ha incorporado lo que es el chip de video a las tarjetas de los equipos Mac la parte de la disipación de calor es tan fuerte a veces el calor que generan es tan fuerte porque son gráficos que se están trabajando y eso genera que la tarjeta de video como tal genera un calor que genere algo que también pasa en los equipos comunes que algo que se genera se conoce como soldadura fría ¿qué hace esto? pues prácticamente del calor los dispositivos empiezan a este pues tener como una forma de despegarse tantito si se mueve y esto pues en algún determinado momento requiere una fusión de calor nuevamente y en algún determinado momento pues puede propiciar lo que es la falla en cuanto a que la imagen desaparezca séptima falla común mi disco duro está lleno ¿qué pasa en este caso? bueno en este caso este debemos tener la ubicación en cuanto a un punto que se llama time machine ¿qué es el time machine? este apartado que tenemos por aquí que realmente es de mucha ayuda cuando tenemos una buena administración en cuanto a lo que es respaldo de este de nuestro sistema operativo como tal ¿para qué sirve el time machine en específico? nos genera backups de nuestro sistema operativo pero lo que está haciendo es crear imágenes completas de todo el sistema incluyendo aplicaciones información el sistema operativo como tal incluso hasta los navegadores los cookies los virus todo todo lo respalda entonces va creando por fechas lo que son los este las imágenes como tal pero si no lo administramos de manera correcta puede llegar en un momento en que se sature y recordemos que algo interesante es que cuando nosotros visualizamos las componentes que tiene nuestro equipo MAC debemos ver cuál es la capacidad de almacenamiento y sabemos desde luego que entre más almacenamiento tenga nuestro equipo MAC pues obvio va a ser un poquito más caro entonces si no tenemos la capacidad yo por ejemplo en este caso tengo 251 gigas si no tengo la capacidad para crear imágenes de mi sistema operativo mejor ni lo habilito porque al ratito me va a saturar mi disco me va a decir que está totalmente lleno y nos pueda presentar una imagen como esta que diga nuestro disco está a full totalmente entonces esa es una otra falla de las que se pueden presentar hay que tener cuidado con ese aspecto octava falla común mi equipo se apagó de repente y la memoria usb no inicia desde luego este y de repente la memoria usb no inicia es decir nuestra memoria usb se dañó para eso entonces vamos a utilizar recuerden lo que es el la utilidad de discos la utilidad de discos y generar lo que es en primera instancia la ayuda de primeros auxilios por ejemplo si fuera este primeros auxilios y listo vale bueno me voy rápido porque ya estamos sobre el tiempo en este caso bueno novena falla común resulta que acabo de crear una cuenta nueva pero en mi otra cuenta tenía información muy importante y pues cuando ya le doy acceder a la carpeta donde tengo la otra la otra información cuando tenemos la carpeta tenemos la información en otra la otra cuenta con otras con las otras carpetas pues resulta que me aparece un bloqueo como este voy a darle aquí a ver permítanme tantito voy a bajar aquí ok me voy aquí a la parte de usuarios aquí a esta carpeta y miren así me aparece y si yo le doy doble clic no puedo entrar que tengo que hacer que podemos hacer le voy a dar clic derecho bueno en mi caso clic derecho si ustedes quisieran habilitar este clic derecho mouse y aquí está clic secundario nada más como ejemplo clic derecho le voy a dar obtener información y lo que estamos queriendo dar a conocer ahorita es que necesitamos heredar los permisos de la cuenta que tiene prácticamente la propiedad de la información por lo tanto donde lo voy a agregar en primera instancia tengo que habilitar tengo que habilitar voy a usar tengo que habilitar entonces esta opción para que me permita hacer los cambios habilitar dentro de lo que es la cuenta de usuario y ahora sí le voy a decir agregar sabes que aquí tengo en primera instancia esta es la cuenta a la que yo quiero acceder a todas sus propiedades como tal y esta es mi cuenta con la que estoy trabajando ahorita entonces le voy a dar seleccionar y en automático una vez que ya entré ahora le voy a decir sabes que por favor vamos a leer y a escribir listo cierro y miren ya en la carpeta de descargas se quitó el signito le doy doble clic ya puedo navegar y visualizar la información de manera total entonces otra falla que podemos solucionar en este caso y bueno vamos cerrando ya por último quiero darles a conocer lo que son las opciones de recuperación hay tres formas de recuperar un sistema todo depende del tipo de equipo que tengamos y el sistema operativo con el que estemos trabajando en primera instancia lo que es comando R comando R que quiere decir comando R pues prácticamente vamos a instalar la versión de nuestro sistema operativo que venía prácticamente este de fábrica oh no perdón en este caso sorry sorry me confundí pero bueno en este caso vamos a qué es lo que vamos a mandar a llamar el sistema operativo con el que estamos trabajando actualmente si estamos trabajando en este caso como Jave eso quiere decir que ese sistema operativo nos va a instalar opción comando R actualiza la versión del sistema operativo más reciente que sea compatible con el Mac por eso les decía que al momento del sistema operativo leer la compatibilidad del hardware y es adaptado a lo que es el sistema que vamos a descargar entonces lo va a instalar si no nos va a mandar un error mayúscula opción comando R es quiere decir que vamos a instalación vamos a instalar la versión del sistema operativo que venía de fábrica como tal y es probable que nos encontremos con una versión Jocelyn Maverick Capitán etcétera etcétera bueno y por último les quiero dar a conocer que pues existen algunas aplicaciones como lo puede ser Dix Drill Security que nos puede recuperar algún tipo de información Techno Pro que nos puede entonces generar lo que es un mantenimiento de nuestro equipo y Dinker que nos puede generar lo que es un mantenimiento más adecuado a lo que es la reparación de arranques de manejos de archivos entre otras opciones para lo que es nuestro sistema operativo y bueno de manera general esto ha sido lo que es los soportes que podemos dar en primer nivel a nuestro sistema operativo agradecemos agradecemos al Dr. Raúl Villegas por tan interesante tema es el momento de las preguntas pueden levantar la manito para su participación o incluso escribir su pregunta en el chat de esta transmisión adelante profesor Miguel no lo escuchamos adelante parece que tiene problemas con su audio alguien más desea participar adelante profesor Efraín Rodríguez si muchas gracias buenas tardes el maestro mencionaba que es deseable en las últimas versiones de la PAC colocar un antivirus la pregunta es a partir de que versión y que antivirus recomienda ok maestro bueno a partir prácticamente de lo que es la versión Sierra High Sierra Mojave y Catalina considero que son las versiones que en determinada forma podemos ejecutar lo que es la instalación de un antivirus los antivirus de acuerdo ayer hubo una plática muy interesante con respecto a esto los antivirus los seleccionamos de acuerdo a en primera instancia al tipo de hardware que tenemos yo recomiendo que siempre siempre visualicemos el hardware con el que contemos y luego comparemos si el antivirus que vamos a adquirir es compatible con el rendimiento de hardware sabemos desde luego que existen niveles en cuanto a los antivirus y su efectividad pero considero que en cierta forma de los más estándares que pudieran darse a conocer para lo que es el desarrollo de nuestro sistema operativo y el manejo del antivirus pueden ser Kaspersky no 32 o muy probablemente el Avira muchas gracias Itzel pregunta ¿qué antivirus recomienda utilizar? siendo honestos nosotros trabajamos en este caso el no 32 en la universidad como tal hemos tenido muy buenas experiencias con respecto al antivirus pero desde luego existen otras opciones que también son muy buenas todos los antivirus tienen su punto interesante en cuanto al motor de búsqueda y la actualización de la base de datos como mencionaba hace un momento puede ser No 32 Kaspersky o Avira el maestro Villasís pregunta bueno comenta no comprendo me dijeron que la MAC no necesita antivirus ok cuando le hicieron ese comentario era porque están pensando o les están enfocando el hecho que si usted conecta una USB que viene de Windows y lo maneja en su sistema operativo no le va a afectar en cierta forma no afecta porque el virus no está diseñado para el núcleo del equipo MAC pero si se aloja porque estamos hablando de que estamos manejando archivos sistemas manejadores de archivos y era lo que platicábamos en un principio en nuestra USB como pueden ser FAT32 o NTFS que son manejadores de archivos totalmente utilizables de Windows por lo tanto el virus se puede almacenar en el equipo MAC y transmitirse por medio de la USB al equipo Windows que le va a afectar en total forma pantallazo azul se apaga se reinicia etcétera etcétera ahora no quiere decir que el sistema operativo MAC no esté exento de virus de lo contrario no hubiesen hecho antivirus para MAC muy bien muchas gracias Itzel pregunta ¿por qué constantemente no me permite expulsar el disco USB? aparece un cuadro de diálogo que menciona que el archivo se está utilizando y anteriormente me he cerciorado de cerrar dichos documentos es probable que existan dos cosas interesantes ahí en primero si no es un virus como lo platicamos hace un momento que está corriendo en segundo plano que repito no está afectando a la MAC como tal pero si se está corriendo es probable que pueda ser en ese sentido o existe alguna aplicación que está analizando la USB que a lo mejor puede ser el antivirus que a lo mejor puede ser el software como CleanMyMac y está utilizando la memoria USB y por eso no te permito expulsarlo en primera instancia la maestra Aurora Frías comenta adquirí recientemente un mouse pero siempre falla en cuanto a la conexión me cuesta trabajo conectarlo y luego de repente se pierde la conexión ¿qué tan frecuente es que suceda con estos mouse? ok estamos hablando de que últimamente los mouse en el especial de lo que son de los equipos MAC están trabajando por medio de Bluetooth ¿qué quiere decir esto? que es una comunicación inalámbrica y es algo que en primera instancia puede pasar de que existe una pérdida de conexión en algún determinado momento incluso a mí me pasa en ciertas ocasiones ahora depende del tipo de mouse que estemos utilizando hay los mouse que traen pilas y AA en este caso y ahí están los famosos los Magic Magic Mouse versión 2 que ya son recargables todo depende del mouse que estemos utilizando el profesor Miguel Ramírez dice en mi Mac año 2008 de escritorio no puedo descargar el Teams y tampoco puedo hacer actualizaciones ok si hay algo que tiene Apple es que pues es forma parte de la mercadotecnia ¿no? así que en este caso los sistemas operativos que quedaron para cierto hardware en específico ya no pueden migrar y las nuevas opciones en cuanto a plataformas como aulas virtuales y en este caso de Teams requieren de una configuración en específico que muy probablemente ya no es compatible con el equipo en el cual usted está contando incluso hasta los equipos móviles como pueden ser las iPad hace un tiempo que escuché que igual querían instalar Teams en una iPad pero una iPad modelo modelo 2012 2013 aproximadamente y tampoco ya no era compatible porque precisamente la actualización en cuanto al IOS el sistema operativo llegó a su máximo ya no podemos seguir avanzando y las nuevas aplicaciones como pueden ser Teams y entre otras aplicaciones de aula virtual requieren una versión mucho más actualizada tanto de hardware como de software muchas gracias Jorge Córdoba ¿cómo recuperar archivos eliminados después de resetear? ok en este caso pues les comentaba acerca de esta aplicación a ver quiero regresarme aquí una de las herramientas pudieran ser esta que se llama Dix Drill Utilities que precisamente permite recuperar datos recuerden que desde luego yo se los voy a se los quiero buscar nada más para la página aquí está aquí está miren recuperar datos para Mac sale hay una hay una versión gratuita y hay una versión pro todo depende de este el tipo de esta aplicación que quieren utilizar BIOS y fuentes ¿de qué forma cómo recomienda abrir archivos de Windows en Mac recomienda el Parallel ok lo que estamos hablando lo que me estás dando a conocer es que estás queriendo utilizar Windows dentro de Mac y entonces en ese caso estamos trabajando con máquinas virtuales a mí a mí como en mi experiencia me gusta mucho el VMware les quiero mostrar nada más de manera rápida igual rápidamente nada más para que lo conozcan aquí está a mí me gusta mucho este el VMware para Mac desde mi punto de vista es el más compatible se llama VMware Fusion y me gusta más porque tiene una mejor compatibilidad al momento de trabajar en el intercambio de información del sistema operativo Mac en Windows en tiempo real muy bien la maestra Cleopata pregunta dónde puede volver a ver el video y este está grabado en nuestra nuestra página de YouTube el canal se llama Paula Virtual UHAD parece que son todas las preguntas doctor Raúl si alguien desea preguntar puede levantar la mano en este momento adelante Edith Martínez si muy buenas tardes excelente ponencia maestro felicidades doctor en mi caso en mi computadora yo realizo videos para mi clase pero cuando estoy haciendo la edición de los videos me aparece el disco giratorio y constantemente y eso me bloquea algunas instalaciones como PowerPoint algunos programas como PowerPoint y Word ya pasé todos mis archivos a la nube y ya liberé memoria porque pensé que era por memoria pero sin embargo sigue haciendo el disco giratorio ya tengo ya tengo un disco duro sólido de 400 pero continúa siendo esa falla gracias ok maestra bueno en este caso tenemos que analizar por eso les comentaba hace hace unas diapositivas atrás en el monitor de actividades cuáles son los procesos que se están corriendo en tiempo real y recuerden en la parte que dice el sistema qué porcentaje se está ocupando qué porcentaje está ocupando el usuario y cuál es el porcentaje inactivo porque es muy probable que existan otras aplicaciones que se están corriendo en tiempo real que están generando un consumo y ese consumo limita lo que es el trabajo con respecto a lo que es el desarrollo de su de su aplicación de video hay que tener en cuenta algo muy interesante dependiendo del tipo de edición de video que esté realizando y la aplicación que esté realizando que esté utilizando entonces es el consumo que se estará generando en cuanto a hardware eso quiere decir que primero desde mi punto de vista dejemos que trabaje el editor del video solo solito para que entonces al terminar entonces podamos abrir otras aplicaciones porque si tenemos abiertas otras aplicaciones mientras se está ejecutando lo que es la edición de video estamos cargándole la mano a la parte de la memoria a esta que está aquí y aun cuando tengamos un disco duro de estado sólido y de los que vuelan bastante bien pues la memoria no nos está respondiendo la saturamos y en algún determinado momento pues genera el bloqueo que me está comentando muchas gracias adelante maestra Gabriela Hidalgo buenas tardes doctor mire lo que yo quisiera saber es por qué algunos programas se cierran me pasa constantemente con el powerpoint cuando quiero insertarle una imagen o poner este cambiar el tipo de letra o cambiarla de color de repente sale un círculo así de colores y se me cierra el programa gracias ok maestra bueno lo que pasa en este caso es que es muy probable que la aplicación como tal ya tenga algún tipo de daño en específico daño en algún tipo del manejo del archivo como tal dependiendo de la versión de lo que es el office yo considero y más bien le paso lo que es el el dato habría que desinstalarlo como lo desinstalamos arrastramos al basurero así como lo muestra en pantalla y este lo borramos totalmente y habría que instalarlo de nueva forma podría ser que este la la escala a una nueva versión del office le ayude a este eliminar esta falla como tal muchas gracias claudia pérez adelante parece que salió finalizó sesión bueno no hay más preguntas de esta manera agradecemos al doctor raúl villegas por su participación interesante tema en nombre de la universidad juárez autónoma de tabasco y la dirección de tecnologías de información e innovación tengan muy buena tarde todos ustedes gracias gracias